Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se cuente muy bien. Soy Ana del canal Spa para tu Casa. Y si eres nuevecita, te acabas de casar, te acabas de juntar o te acabas de independizar y no tienes ni idea qué comprar o de qué tamaño o algo parecido con tus ollas, sartenes y cacerolas, aquí te tengo, aquí te tengo la solución. Ahora sí que tú comenta cuáles son tus básicos en tu cocina. Así los que utilizas diario, que son los de batalla, no los que utilizas de vez en cuando, los que utilizas diario. Estos son los míos, te los voy a mostrar, así que vámonos con mis cacerolas. Vamos a iniciar con los sartenes. Entonces, necesito dos, son los que tengo de batalla y esos son los que creo que son muy, muy básicos. Es el sarten, este es hondo de 30 centímetros, te queda perfecto para hacer algo que esté un poquito más caldosito. Pero tengo también este, este es como de 24 centímetros, los dos son de teflón. Si te das cuenta, este es el de más batalla. Este es de 24 centímetros, está, no es hondo y la verdad es que se me hace muy, muy práctico. Por aquí, por unos huevos nada más, este, dos solo huevos, aquí te queda perfecto para hacer algo más caldosito, como unos, unos, listas a la, a la mexicana o algo parecido. Nos vamos con las cacerolas. En las cacerolas, esta cacerola es profunda o es honda, es de 24 centímetros y viene con su tapa. Se me hace muy básica para hacer una sopa, para hacer algún guisado y se me hace de muy buen tamaño, como para una familia, como para cuatro personas. Después sigue, sigue mi arrocera. Esta arrocera, esta parrita, es de 30 centímetros y también viene con su tapa. Esta tapa me queda perfectamente también para este sarten. Así que, no necesito utilizar tantísima tapa. Luego seguimos, en estas ya son las cacerolas. Tengo esta cacerola. Esta no sé exactamente de cuántos centímetros es, pero aquí te sirve perfectamente como para poner el vidrio para alguna salsita o como para poner un poco de agua para algo, para hacer gelatina. Esta para eso la utilizo. Y de lo que también no quiero que me deba de faltar, es una olla. Esta es de 6 litros. Este me hace perfecta para una familia pequeña. Ve, y tiene su tapa. Tapa de vidrio y esta misma tapa le queda a este sarten perfectamente. Así que si te das cuenta, pues prácticamente estoy utilizando nada más tres tapas, que es que les queda a todos los demás sartenes y que ya los utilizo con tapa. La que se me hace súper mega básica y que también te ayuda muchísimo es la olla express. Ya esta viejita, no recuerdo para cuántos litros es, pero la verdad es que se me hace muy, muy básica para poner a cocer frijoles, este, alguna verdurita. Ponle la verdura con 5 minutitos que le des, te queda perfecta a partir de que empieza a sonar la válvula. Los frijoles si los pones a remojar y los metes a la olla express, en 45 minutos ya los tienes listos, que si los pones en una olla normal que te tardan a veces hasta dos horas. La carne también se me hace muy, muy práctica. Te ayuda mucho la olla express en ahorrar tiempo, en ahorrarte gas. Y la verdad es que se me hace algo bien, bien práctico. Estos son mis utensilios de cocina, que creo que son, que son súper mega básicos, que los utilizas del diario y que además terminan siendo muy, muy prácticos. Así que, ¿cuáles son? Básicamente son dos sartenes de distintos tamaños, dos cacerolas de distintos tamaños, una arrocera, una olla y la olla express. Yo creo que con esto, con esto, ya la armas básicamente sin tener tanta cacerola, olla y sartenes. Bueno, pues ahora sí que ya te mostré, yo creo que es lo justo, lo, lo justo, lo estrictamente indispensable. Creo que no necesitas nada más y, y sin embargo, creo que la armas perfectamente con solo esos sartenes, ollas y cacerolas. No creo que necesites más. Pero, ahora sí que tú pláticame. Si crees que con esto es más que suficiente o necesitas algo más, pláticamelo o cuál me hizo falta. Pláticamelo todo. Espero que tengan un día fantástico, sensacional. Se les aligieren. Nos vemos para el siguiente video de Spa en tu Casa.